Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Estas son las noticias del día lunes 7 de agosto de 2017. Venimos de un viernes en el cual se destacó la noticia, el dato de empleos de Estados Unidos del mes de julio con una medición muy por encima de lo esperado, otra vez por encima justamente de las 200.000 nóminas creadas en ese mes y con una baja de la tasa de desempleo al 4.3, algo que era esperado por los mercados, así como un alza en el promedio de las ganancias por hora. Ese conjunto de datos provocó un alza del dólar modesta, es verdad, porque tenemos una tendencia bajista de la moneda norteamericana en prácticamente todos los frentes, pero le dio algo de aire, algo de alivio a una moneda que por ahora no ha encontrado un piso cierto frente a las monedas más importantes. De hecho, hoy lunes el euro vuelve a posicionarse por encima de 1.18, por ahora con una tendencia que favorece al dólar de cara a la sesión americana. El movimiento alcista que estamos viendo del euro es aparentemente momentáneo. La libra esterlina sigue cediendo a posiciones, no ha logrado recuperarse, pero en su caso también tiene el comunicado del Banco Finland del día jueves en el cual quedó claro que no va a haber aumentos de tasa de interés, eso más el dato de empleo provocó justamente una baja importante de la divisa británica. Y el yen, una moneda que venía creciendo muy bien en los últimos días y que ahora cambia la tendencia a una baja por ahora modesta, pero que lo puede acercar a la zona de 113, 113.50 en los próximos días. La onza de oro prácticamente sin cambios, al igual que el petróleo que sucedió, una ligera baja, pero por ahora también mantiene un sesgo alcista. Hoy lunes no hay datos importantes en Estados Unidos, como siempre sucede el segundo lunes del mes, es probable que se vean movimientos muy cautelosos, muy estrechos en la amplitud de precios y la parte más importante de la semana viene justamente desde Estados Unidos, pero mucho más adelante, entre jueves y viernes con los datos de inflación, tanto mayorista como minorista, pero no mucho más que eso. Es una semana en la cual se consolidan tendencias, pero no terminan de definirse del todo y eso es justamente lo que esperamos para estos próximos días. Para Atrier College, Adriana Cuargo.